Hoy en esta serie de artistas de culto vamos a hablar de Arshire Gorki, con toda seguridad el artista armenio más conocido de todos los tiempos. Aunque su nombre original era Bostanik Manok Adoyan, se hizo cambiar el nombre cuando residía en los Estados Unidos, país al que emigró y se nacionalizó huyendo del genocidio armenio. Fue en este país donde realizó la mayor parte, bueno, no, donde realizó toda su carrera realmente, y donde se le asocia al movimiento del expresionismo abstracto, aunque esto hay que matizarlo, bueno, ahora lo haremos. El cambio de nombre se hace por motivos evidentes y es para poder adaptarse o integrarse mejor en una sociedad en la cual, cuando él llega no conoce el idioma y a pesar de ser un país construido de muchas nacionalidades y hecho totalmente por inmigrantes, pues es uno de los países más racistas del mundo y con mayor ignorancia geográfica mundial del planeta, yo creo. Entonces, Gorki lo que hizo fue relacionarse o emparentarse, cuando hablaba con la gente, con el poeta y político Maxim Gorki. Que a su vez, es paradójico, había cambiado el nombre y era un nombre inventado, era un pseudónimo también Gorki. Por lo tanto, esto pues desmiente directamente la relación o de parentesco que pudiesen tener y confirma que al final era una especie de relato que él hacía para poder integrarse de una mejor forma en aquella sociedad a la que migra. Gorki nació alrededor de 1904, según teorizan, pero no se sabe exactamente, porque tras el genocidio armenio se destruyeron todos los papeles y partidas de nacimiento que podían haber relacionadas con él. Bien, el genocidio armenio es un periodo entre 1915 y 1923 donde unas facciones del Imperio Otomano básicamente aniquilan a la población armenia que está residiendo bajo sus fronteras o colindantes con las fronteras del Imperio Turco o Imperio Otomano. En aquel momento, con la excusa de la Primera Guerra Mundial, con las políticas imperialistas y bueno, todo ese contexto de época, se justificó este tipo de genocidios ya que el pueblo armenio pues también estaba conformado por diversas ramas cristianas, protestantes, etc. y allí solo querían musulmanes. Este es un poco el resumen y pues como es una cosa que sigue sucediendo a día de hoy en muchos lugares y bueno, no te costará entender, pero básicamente es eso. Y mucha de esta gente en aquella época emigró a Estados Unidos y parte de sus descendientes, por ejemplo, son el famoso grupo System of Adam que está conformado por gente que tiene una biografía similar a la que puede tener Gorky o que viene directamente relacionado con este tipo de inmigración. La madre de Gorky llegó a morir de inanición bajo este contexto y con su padre no tenía una buena relación, entonces él emigra en solitario a los Estados Unidos y posteriormente se reencuentra con su padre, pero no guarda una buena relación. Hay que entender que la biografía de Gorky ha sido bastante trágica y es un pintor que murió joven, se quitó la vida con 44 años y bueno, ahora haremos un pequeño resumen biográfico porque es una biografía que en aspecto literario tiene algo interesante y a lo mejor nos detenemos un poquito más de lo normal. Ya sabéis que a mí las biografías en sí no es lo que más me interesa pero en este caso pues el aspecto literario es bastante jugoso. Entonces tenemos un Gorky que ha llegado a Estados Unidos no tiene ni papa del idioma y es un idioma muy distinto en una sociedad que ya empieza a cobrar ese aire imperialista y esa especie de lugar en el mundo que hasta entonces no había tenido y las cosas no son fáciles para él. Aún así logra estudiar y hacerse profesor de una escuela de allí. En esa misma escuela luego tendría como alumno a Mark Rocco que también fue alumno de Milton Avery, bueno alumno más que alumno fue del Círculo de Amistades de Milton Avery que es otro artista de culto que esta serie va de artistas que no son tan tan conocidos por el público genérico pero que han tenido un papel trascendente dentro de lo que conocemos como historia del arte y que muchas veces son incluso más interesantes que aquellos que sí que conoce todo el mundo. Pues bien, de Milton Avery tienes un documental también aquí en este canal. Durante estos primeros años entabla amistades con los círculos de Nueva York Nueva York empieza a cocinar una escena artística que luego será la que domine mundialmente y a partir de aquí pues en sus relaciones con William de Kooning con sus rivalidades con Pollock también esto será bastante posterior. Hay que entender también que se quita la vida muy joven Gorgi entonces no le da tiempo a vivir ese auge en su totalidad pero es un artista que sí que llegó a tener mucho reconocimiento en vida. En Nueva York como empieza a ser el epicentro del arte y los capitalistas de allí han acaparado mucho del arte de París porque es lo que empezaron a hacer desde el impresionismo es coger todo ese arte que se generaba en Europa y tratar de traérselo allí y muchas grandes obras de Cezanne, de Picasso, de Miro de artistas que eran contemporáneos muy en auge se podían ver allí en Nueva York de primera mano y aquí es donde Gorgi, que quizá había empezado con un estilo un poco más impresionista luego más realista, luego más influido por Cezanne que de hecho hay cuadros que es muy evidente la afluencia de Cezanne que Cezanne es el papá pitufo de todos los artistas del siglo XX al final pues bueno, fue variando hasta que en la galería del hijo de Matisse el hijo pequeño de Matisse, Pierre Matisse pues allí accede a la obra de Miro y le cambia bastante la perspectiva pictórica también conocerá los textos de Breton también luego conocerá la obra de Picasso y todo este cóctel entre el surrealismo, el cubismo y la expresividad que está surgiendo en aquel momento cambiarán su forma de ver la pintura y generarán ese estilo tan característico que lo ha hecho muy reconocido mundialmente que es, como veis aquí, pues es una especie de pintura abstracta surrealista, muy trabajada, también muy teórica no es simplemente pinceladas libres y por eso hay una especie de posición con lo que se conocía como Pollock cuando se habla de expresionismo abstracto que esto es lo que quería matizar, que he dicho al principio hay que entender que el expresionismo abstracto como tal como movimiento estadounidense puro como el primer movimiento pictórico puro americano norteamericano, perdón es una especie de movimiento político ya se sabe todo el mundo la historia de la CIA detrás de esto, la guerra fría y una especie de apología al individualismo a la sociedad liberal norteamericana y todos esos valores del hombre solo ante su gran libertad, tan libre, tan libre que puede coger y hacer lo que le dé la gana hasta en un lienzo esto sería un resumen muy resumido la abstracción expresiva que vemos en Gorky o en artistas que fueron amigos suyos como Roberto Mata o en Miró que derivan más de la fase surrealista y cubista que tiene un aspecto y un componente muy teórico puramente relacionado con las vanguardias esto lo diferencia mucho de lo que luego conoceremos como expresionismo abstracto puramente norteamericano y desde mi punto de vista habría que conceptualmente al menos separarlo un poco porque no es lo mismo el expresionismo abstracto trata de potenciar esa libertad aleatoria que le da una capa de intelectualidad por estar relacionada con el arte con el arte o las artes pero que no la tiene tan arraigada como si lo tiene el expresionismo del cual se ve influido Gorky Gorky trata de darle un aspecto controlado a esa abstracción y trata de dar una especie de lenguaje a unos sentimientos que él tiene aunque luego si esto sean excusas o palabrería pero él tiene la intención de transmitir ciertas cosas que están regladas por la mente o que tienen un control dentro de esa libertad que ofrece la abstracción entonces es una especie de movimiento más intelectual de una abstracción un poco más reglada y bueno no hace falta si ves los cuadros se ve o sea es que incluso aunque fuesen más minimalistas se ve y la influencia de Picasso Miró, Mata, etc. pues es muy muy evidente pero bueno he acabado hablando del arte antes de la biografía pero ya está eso es la gracia porque lo hago un poco esto de memoria y es más caótico entonces la biografía de Gorky era interesante porque cuando tenemos el papel de claro de alguien que viene de un origen extremadamente trágico ¿no? tu madre muerta de inanición dentro de un genocidio por el imperio otomano que tú no pues tú estás tranquilo allí y resulta que pues el país fronterizo o donde tú habitas porque claro ahora ya no existe pero está dentro de Turquía donde estaba donde nació él pues se ve eso invadido por ideología pura y dura y tú te llevas bien con tu padre vas a un país que todo es una locura ya sabes cómo es Estados Unidos no conoces el idioma te tienes que adaptar consigues pintar vale pues te y te echas una novia y esto es un pequeño salseo unos años después de que se casan y todo le ponen los cuernos con Roberto Mata que era su compañero también de pintura bueno estas aventuras y salseos en el mundo del arte siempre existen es lo más normal del mundo bueno pero a él le sienta muy mal pues también hay otra época quizá no no tan abiertamente como estamos hoy en día y esto también lo trastoca bastante entonces empezó a sufrir muchas depresiones a él le detectan también un cáncer de colon y le tienen que intervenir luego tiene un accidente de tráfico y se queda con el brazo Lelo y no puede seguir pintando porque era el brazo con el que pintaba y tiene dificultades también se le incendia el estudio y se le queman 27 obras o 30 obras no sé se le quema el estudio y se le queman las obras que tenía ya preparadas y para él todo esto junto porque es que además sucede en un periodo relativamente compacto pues le trastocan de una manera que se acaba quitando la vida no no tiene porque claro también cuando se separa de la mujer que tenía de la pareja se lleva a los hijos todo bueno es un drama en general su vida es un drama si te interesa pues puedes investigar más por ahí no es uno de esos artistas que tengan demasiada información volando pero si sabes investigar con Google y en artículos en inglés pues encontrarás más información y la verdad es que a nivel literario es bastante interesante porque al final las biografías son literatura no lo olvidemos bien pues eso sería un poco su biografía yo creo que ahora ya podemos hablar un poco de la obra he hablado del contexto eso también ese Estados Unidos que es el mismo Estados Unidos de de Milton Avery pues el crack del 29 tenemos un periodo entre guerras que luego acabará en la segunda guerra mundial y tras la segunda guerra mundial ya Estados Unidos se erige como gran patriarca del mundo y ahí nace el expresionismo abstracto que es un movimiento puramente político y amparado por un gobierno que tiene una intencionalidad la mayoría de movimientos artísticos tienen un carácter político solo que este pues resulta demasiado tosco o evidente ¿no? en su forma de creación no tiene nada de sutil por eso especificaba bastante porque al final cuando Gorky se quita la vida esto está empezando a nacer entonces por eso es un poco así ubicarlo pero bueno que por cierto he dicho cáncer de colon no sé si era de garganta no me hagáis mucho caso en esto pero da igual el caso es que tiene un cáncer y le afecta también bastante en su obra es muy evidente cuando empieza a ejercer la influencia de artistas como Picasso o Miró que es lo más evidente pero también de André Masson que no es tan conocido pero que si nos fijamos en esa especie de figuras abstractas biomórficas con las sombras con los paisajes siempre perdidos que es muy típico el surrealismo pues veremos que también es una gran influencia para él y luego pues Roberto Mata evidentemente pues si la mujer al final acaba yéndose con Mata es porque tenían una relación y una inspiración directa incuestionable sin embargo hay que destacar bueno también tu amistad con Breton y de ahí su relación con el surrealismo tan directa pero no tenía no compartía bien bien los preceptos Gorky porque el surrealismo siempre basaba un poco en las teorías de Freud el subconsciente lo onírico el sueño y esa especie de automatismos y en Gorky no estaba esto porque él más que inspirarse en los sueños siempre basaba sus experiencias en la vida real su práctica artística se basaba mucho en su vida real esto es lo que se dice lo que dice él hay veces que esto son palabrerías que inventamos los artistas y luego en verdad buscamos a veces pretextos para pintar y ya está entonces bueno pero ahí está y es una diferencia también bastante clara porque si nos fijamos Gorky es un artista que va un poco por libre no está tan asociado a círculos cerrados aunque tuvo contacto con toda esta gente y por eso lo conocemos porque se relacionó con todos estos grandes nombres y no no sabríamos quién es que es la frase siempre no puedes hacer arte desde Zimbabue no se puede tienes que hacerla siempre desde círculos de poder alrededor de gente que se mueve dentro de esos círculos de poder seas de donde seas su influencia posterior pues de colegas como William de Cunin será muy evidente y bueno esa manera de trabajar donde la expresividad está controlada y hay un valor pictórico muy grande este tipo de pintura abstracta es muy interesante porque quizás más comprensible o más accesible a gente que a veces no entiende o no valora este tipo de arte ya que el nivel técnico que necesita es mucho más atractivo visualmente no es simplemente cuatro manchas random como hacía Pollock sino que hay un dibujo detrás que se puede ver hay una complejidad compositiva y hay cierto control de la bidimensionalidad del lienzo hay formas a veces hay sombras en los juegos de colores son bastante también trabajados en la influencia de Miró pues quizá utiliza demasiado los primarios pero posteriormente los va un poco evolucionando pues a tonos un poco más ocres un poco más neutros que ayudan a potenciar otro tipo de colores en general hay un tipo de ejercicio artístico pictórico que sí que se puede apreciar se puede valorar de una manera un poco más rica compleja que un polo que a veces molesta más a la gente porque es simplemente aquello que se ve sin decir que una cosa sea mejor o la otra pero bueno es un tipo de abstracción muy chula que tiene un componente intelectual bastante grande y en general pues eso es bastante bonita de apreciar de hecho la influencia de artistas como Gorky que siempre llamo este tipo de artistas de culto los llamo de culto por eso porque se conocen pero se conocen más dentro de los ambientes artísticos y acaban ejerciendo influencias mucho mayores porque la gente o los pintores o pintoras que los conocen sienten como una mayor aura respecto a sus biografías y un mayor derecho o legitimidad para fusilar de cosas que de nuevo el arte funciona así nadie está inventando nada desde ningún lugar puro pero hay veces que no es lo mismo coger cosas de un Miró a día de hoy o de un Picasso que serían artistas más o menos dentro de un contexto parecido al de Gorky de una época similar que coger solo a Gorky que no lo conoce ni Cristo no sé si me explico entonces por eso estos artistas de culto también son interesantes y a veces incluso más influyentes de lo que aparentan porque como el gran público no lo conoce si ahora alguien joven lo coge como referente puede pasar aún por más auténtico que el anterior porque al no conocer la base de origen sino inmediatamente la gente lo que hacemos es ay mira esto parece un Miró ay mira esto no sé qué porque al final todo son interconexiones o influencias o relaciones y lo que más conocemos es lo primero que asociamos de nuevo esto no debe ser una valoración negativa porque el arte funciona así como te creas que alguien ha parido un movimiento artístico o ha inventado un estilo de la nada así y es un genio pues el problema es tuyo por concebir el arte así porque no funciona así siempre hay un secretito detrás otra cosa es que tú no lo conozcas pero bueno el caso es que uno de los mejores ejemplos que he encontrado en el arte contemporáneo para ejemplificar esta influencia que sigue manteniendo Gorky es el artista estadounidense creo que es estadounidense o al menos desarrolló su carrera allí Eddie Martínez que es un artista un pintor puramente contemporáneo de esta gente que pasó del graffiti en los años 2000 que estaba muy de moda a la pintura más de galería o a la pintura artística llamarlo como quieras que es un artista que debe tener alrededor de los entre 40 y 50 años por lo tanto es joven puramente contemporáneo y que pinta heredando esta mentalidad o este estilo de Gorky incluso hay cuadros que si te los pones uno al lado del otro tendrías dudas de decir el autor incluso aunque hayan unos 100 años de diferencia entre un cuadro y otro eso es algo muy curioso y que también ayuda a entender un poco pues cómo funciona el mundo del arte actual la pintura contemporánea que no le importa tanto los movimientos cerrados o la ubicación exacta en un lugar temporal de un tipo de pintura ya que al final Eddie Martínez es un artista que ahora quizá no tanto pero durante unos años alrededor del 2010 en subastas era una rockstar o sea era uno de los artistas de los pintores más demandados y más cotizados del mundo del arte contemporáneo o del mercado del arte contemporáneo que a veces son dos cosas distintas y bueno creo que es uno de estos ejemplos muy buenos para poner esto para poner una línea temporal entre artistas como Gorky y artistas contemporáneos como Eddie Martínez que de nuevo te digo hay cuadros que no sabrías distinguir de quién es quién aquí ya el resto de valoraciones lo dejo en la cabeza de cada uno lo dejo por aquí hoy esta serie de artistas de culto siempre lo digo es más compacto no me extiendo tanto como en otros como por ejemplo en artistas como en el de Matisse o cuando hablamos de Walter Benjamin que son vídeos mucho más largos ya que hay mucho conocimiento alrededor de ellos y se puede un poco expandir o aportar más de lo que la gente suele conocer el documental de Matisse dura dos horas porque aportamos cosas que no suelen estar trabajadas en las típicas biografías de Matisse sin embargo en estos artistas de culto que no son tan conocidos quizá me interesa más divulgar su obra darla a conocer que la gente pues sienta esa curiosidad y luego pues ya indague más o bueno simplemente eso darlos a conocer y a veces los vídeos más largos no funcionan tan bien como estos vídeos más cortos entonces bueno espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre te invito a comentar si te ha gustado si conocías a este artista o no y si no te apetece comentar pues un like no cuesta nada y ayuda a que estos tipos de vídeos se muevan y manipulemos un poco el algoritmo porque al final como en aquel vídeo que hablo de la dictadura del algoritmo es más real que nunca el otro día hice un vídeo de Paul McCarthy que es un artista que me gusta muchísimo pero ¿qué pasa? su obra es polémica es transgresora no encaja dentro de los patrones ético-morales de la sociedad y de la especie de blancura que siempre hay que emitir desde estas redes sociales entonces ¿qué pasa? el vídeo está medio censurado la gente no podía llegar a él luego no se mueve igual que otros vídeos entonces nadie conoce o nadie puede acceder a esa información de artistas como Paul McCarthy y que realmente tiene más sustancia que la mayoría de pintores y artistas contemporáneos a día de hoy y sin embargo no tiene posibilidad de moverse este tipo de vídeos o de artistas por su obra esto es una fruta dictadura a la que yo empiece a decir palabrotas también se censura claro dirás hostia pero la plataforma es privada y tú puedes ponerte donde te dé la gana pero yo no me voy a ir a la plaza a hablar de Paul McCarthy en la plaza de aquí del hospitalet porque no funciona así el mundo de hoy las plazas públicas los lugares donde se divulga la información están en internet controlado por unas plataformas igual que la plaza puede estar controlada por un entamiento que a la vez tiene un estado este tipo de debates filosófico-políticos son muy interesantes y al final cuando hablamos de dictadura del algoritmo cuando yo me quejo de aquello es por eso por este tipo de cosas donde la gente acceda a información a día de hoy de esto podría acceder a este tipo de artistas es por aquí porque en vídeos de TikTok o de Instagram de un minuto que no la gente no lo ve y no es la manera de consumirlo entonces YouTube representa una buena un buen espacio una buena plataforma para este tipo de contenidos pero no permita que esto al final solo hablamos de artistas blancos que no molesten a nadie y que no puedan tener ninguna especie de transgresión lo que no entiendo es como luego salen la peña jugando en streaming y diciendo 10.000 palabrotas por segundo y no pasa nada o luego hay 10.000 páginas de apuestas o luego hay 10.000 páginas para adultos o luego hay millones de gente o toda la publicidad haciendo negocio alrededor de la idealización del cuerpo perfecto que no existe y no pasa nada ahora pones un vídeo de un artista que en un momento en una imagen en una escultura pues sale George haciendo el trenecito o sale Blanca Nives haciendo cosas raras o sale un y ya está y esto está absolutamente censurado y es cómodo tío o sea a ver pero bueno ya está eso me había despedido ya pero me acabo de acordar que hay un cuadro bastante clave en la biografía de Gorky bastante icónico que es el que sale un niño con la madre y bueno quería darle un pequeño análisis también y también aclarar que para establecer esa diferenciación que siempre se hace porque en Gorky siempre se dice no expresionismo abstracto porque es como estaba en Norteamérica y en Norteamérica pues el expresionismo abstracto es el primer movimiento así más tocho propio se le asocia enseguida y el propio Bretón dijo que Gorky era uno de los artistas americanos más importantes del género y se refería a surrealismo y lo dijo al ver la obra del hígado es el peine del gallo y es como esto ayuda a aclarar también de donde viene es que el contexto no casa porque Gorky cuando se quita la vida en el 48 no le ha dado tanto tiempo a vivir todo ese auge del expresionismo abstracto luego sí al final pero su carrera no se desarrolla puramente ahí y como anécdota también así curiosa Kurt Bonegood que es para mí uno de mis escritores favoritos me gusta muchísimo la literatura como ya sabéis y Bonegood es uno de esos artistas bueno sí es un artista que me gusta muchísimo y bueno da la casualidad que lo menciona en el libro Barba Azul en la novela Barba Azul no sé bueno creo que traduce a Barba Azul es un cameo simplemente pero bueno no sé si a alguien le gusta si no habéis leído a Bonegood Matadero 5 es una obra maestra de la literatura del siglo XX sin discusión alguna y también como anécdota añadida un poco a ver habíamos hablado del salseo de que la mujer se va con Roberto Mata en aquel momento y se lleva las hijas a ver por eso digo que no me gustan tanto las biografías a veces esto siempre es más complejo de Gorky no hay tanta información accesible como para dejar claras determinadas cosas como hacíamos en Munter en el vídeo de Gabriel Munter claro entre Kandinsky y Munter y lo que hay hay mucha más información y eso que no había tanta pero bueno también hay que saber que la mujer de Gorky que en ese caso que era Agnes Magruder era pintora también no conocida o quizá no como el caso de Sally Mitchell en Milton Avery o como Munter que sí que es al final fue una de las más reconocidas dentro de la historia de la arte clásica pero también pintaba entonces este tipo de relaciones también son interesantes porque siempre el papel de la mujer artista está asociada a los nombres de los pintores se desconoce las biografías que hacía si era importante o no también se relacionaba al final dentro de esos círculos porque en el momento en el cual estás casada con Gorky y te vas de Picos Parzos o te vas de amante con Roberto Mata tú estás igual de relacionada que están estos artistas con otros o sea que ya no digo sexualmente ni nada de esto sino a nivel intelectual y también estás pintando entonces quién sabe si en otras circunstancias esto hubiese cambiado también o con otra visión política del mundo pues hubiese cambiado un poco la historia del arte por eso tampoco hay que hacer mucho caso de la historia del arte en ocasiones y bueno que esto no era para o sea que Gorky no sería un santo porque al final tenía una musa entre comillas la palabra musa era un poco de repelús que también era su amante que era otra artista Corinne Michel West que bueno pues más o menos tuvieron sus líos ahí sus enredos esto también es para un poco lo dejo aquí para dejar claro que muchas veces cuando comentamos biografías de artistas pasan estas cosas que nos hay tantas cosas de las vidas de las personas que no podemos saber que cuando hacemos esto de repente pues parece el Gorky el pobrecito porque ha venido desde el genocidio al medio y está muy mal integrado en la sociedad y no tiene el idioma lo victimizamos y la mujer lo ha abandonado por otro artista que era su mejor amigo y de repente el otro tiene una cara B o no o sí o tiene hay una cantidad de matices que desconocemos y siempre acabamos de hacer una especie de mitología biográfica que tampoco ayuda a comprender el arte en sí más allá de lo evidente pues quizá en un Picasso cuando se habla de la mujer un personaje que ha pintado a las mujeres de una manera obsesiva enfermiza con el modelo directamente porque otra cosa es que se utilice como el matiz que hablábamos de estas diferencias donde matiz se ha utilizado de una manera más onírica a veces más respetuosa intelectualmente el papel de la mujer representada en el arte y en Picasso era evidentemente una agresión una seducción al modelo directo pues bueno este tipo de cosas que pueden ser interesantes a nivel biográfico pero poco más pues eso un cuadro muy interesante suyo que es el del artista y la madre creo que se titula así pero bueno es este que os pongo aquí es muy interesante porque hace una especie de frontera entre ese arte abstracto que lo va a dar a conocer y ese arte del que él viene inspirándose en el post impresionismo o en artistas como Cezanne y esta fractura aún así mantiene una relación muy directa y a su vez mantiene un vínculo muy gordo con lo que a él le inspiraba o lo que representa su biografía la madre que ya hemos dicho muerta de inanición en el genocidio armenio y el estilo pictórico puramente heredero de Cezanne pero que a la vez empieza ya a permitirse licencias que van a conducir a una abstracción la sencillez el impacto la fuerza del motivo del todo nos ayuda a entender mucho mejor o es un punto clave de la obra de Gorghi creo que de verdad que es un artista muy bueno muy disfrutable para todos los públicos así como Paul McCarthy del que he hablado antes en la despedida este vídeo es súper caótico pero no pasa nada seguro que lo disfrutáis igual que el McCarthy es más difícil de entender porque sí que necesitas muchas herramientas necesitas conocer el accionismo vienés necesitas conocer el postmodernismo artístico necesitas saber las ironías sobre el pop art norteamericano incluso de artistas contemporáneos suyos como Kunz a los que está parodiando todo este tipo de cosas que es un artista mucho más complejo que si no las has degustado bien o no las conoces previamente te puede dar una bofetada adelante y no acabar de ubicarlo de comprenderlo en el caso de Gorkhi creo que es un artista muy disfrutable muy goloso vale ahora sí ya está quinta despedida estos añadidos los voy a poner al final porque me he ido acordando cuando estaba montando lo siento por el caos estos vídeos pues los hago mientras estoy en el taller se va secando alguna capa o me tomo algún descanso y a veces yo que sé pues de lo que conozco de cuatro datos que tengo por aquí hay veces que me los preparo mucho más y hay veces que los hago un poco más improvisados como hoy entonces por eso espero que me sepáis perdonar un poco más que me lo hago Gracias por ver el video.